La región brunca se encuentra en un proceso de mejora en los niveles de competitividad en el marco del proyecto de Ventanilla Única de Inversión, que busca la simplificación y reducción de costos de los permisos requeridos por más de 14 instituciones públicas. En torno a este tema, se estará realizando este viernes el lanzamiento de la Ventanilla Única de Inversión de la región brunca del país. La VUI, como se denomina, es un sistema que simplifica y agiliza los procesos y trámites requeridos a una empresa nacional o extranjera para operar en el país. Esta pretende establecer un sistema digital que centralice todos los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen establecerse y operar en territorio tico. Busca también la mejora de los procesos institucionales para poder mejorar los servicios. Con la Ventanilla, las municipalidades se posicionan como una zona amigable con las inversiones, al comprometerse a resolver estos trámites de manera más eficiente. Esto suma a los esfuerzos regionales que actualmente se realizan para llevar mayor empleo y desarrollo en nuestra zona. Para este viernes 8 de octubre, se tiene programado el evento de lanzamiento oficial de la plataforma aquí en la zona sur del país. La actividad será en el Parque Marino Ballena y se tiene programada la presencia de autoridades de toda la región, así como miembros de varios ministerios.